Hola, buenos días, mis señoras hermosas. Hoy estamos... Ay, mira, ya está diciendo con su manita acá. Estamos a 30 de diciembre. Iniciando. Ahora sí que vamos a iniciar ya mañana. Pues hoy ya va a ser que año nuevo mañana primero, ¿verdad, mijo? Y pues aquí estoy con mi algodoncito. Ya tiene mucho tiempo que ya no lo miraba mi niño. Y aquí estoy con mi... Bueno, mi junior diario, ¿verdad? Gracias a Dios me lo han dejado diario. Mi gordo, hasta ahorita, miren. Ponte los guarachitos, papá. ¿No quieres? ¿Por qué no habías venido a mi mamá? Mi amor, ¿por qué no habías venido? Gordo, ¿por qué no habías venido? Porque mi papi no viajaba. Yo se queda siempre dormidón. ¿Se queda dormidón? Sí. Ponte los guarachos, mi amor, porque tienes tos. Yo sí tengo. Tú sí tienes y tu suéter negro, te dije, te lo llevaras. Yo te lo lavé y ahí lo dejaste. Y aquí estoy bien feliz, bien contenta. Pues es, ahora sí que un final del año, ¿verdad? Y pues esta es la felicidad más grande para doña Paula. Tener a sus nietos aquí. ¿Y qué creen? Que también me estoy poniendo unos tamales. Mi abuelita, ¿qué juguete me compró? Mi padre, son tan grandes. ¿Y a Nano, qué le compró? La tindina y un huevo. ¡Mmm, Nano! Un huevo con disabio. Y a mí un huevo y unos lápiz. Ponte, pueblo, guarachi, mi corazón tienes tos. ¿Qué, mijo? Sí, mi amor, se los eché porque estaba pasando harto frío. Bueno, mis señoras bellas, aquí tengo mis tamales ya preparados, ¿verdad? Ahorita ya los voy a moler. No pensaba hacer nada. De hecho, en Navidad, pues ya ven que no hice nada, ¿verdad? Pero hoy me puse unos tamales sin pensar. Pensé que no me iban a salir buenos, pero miren qué tamales tan buenos me salieron. Esperemos en Dios, que Dios nos permita comérnoslos. Ya tengo mis hojas aquí lavaditas. Miren, ya tengo todo preparado. Aquí tengo mi masa ya molida. La saqué para que se descongelara porque también tengo ganas de hacer unas tortillas de masita para poder comer. El que quiera comer tamalitos va a comer tamalitos. Y el que quiera comer tortillas, pues de hecho ni voy a comprar. Me iba a hacer un plan, pero ya saben que yo no soy muy buena para hacer un plan. Aquí tengo ya todo para hacer el plan. Y pues le había dicho a mi nietecito que le iba a hacer un plan. A mi junior. Y le había dicho yo eso, pero pues es que es mucho que hacer para mí. Bueno, y discúlpenme por mi olla. Ya está muy viejita, tiene como unos 10 años. Aquí también tengo una birria que me hice, miren. Una birria de chivo. Este, ya la tengo aquí ya preparada. Ya se está cociendo también. Y pues les voy a mostrar que también ya, ya ven que cuando uno hace el quehacer, se hace el cochinero y medio. Hoy hice, puse lumbre aquí en el jogón. Y este, ya tengo aquí mi, es una tunda, la cuenta un tundo pues. Pero que creen que si me salió bien. Este, voy a hacer la, esa tunda y voy a hacer este, un pollo. De hecho, este, pensaba, de hecho, este, pensaba hacer este, poquito. Porque ya ven que somos nada más mi esposo y yo y mi hermano. Y mi hijo, pues que a veces viene, ¿verdad? Mi nueva, pues ella se va con su familia. Y este, y ya saben que a uno solito, pues ya ni le gusta hacer nada. Realmente. Pues ya está uno solo y, y pues cuando a veces que tienes familia, tus hijos, pues sientes bien bonito. Yo me acuerdo que antes, este, me hacía buñuelos. Hacía cositas así para ellos. Y pues ellos, este, de hecho, pues les gustaban mucho los buñuelos. No sé, ahorita ya de grande, ¿verdad? Y pues espero, mi gente bella, que Dios me los bendiga y que pasen un año nuevo. Ya estamos, ahora sí que casi del día primero ya de, de, de enero. El 6 de enero es el cumpleaños de mi hijo Samuel. Pero bueno, ya le adelanté su cumpleaños, no sé, este, su regalo de cumpleaños. De hecho, no vamos a hacer nada. A ver si le podemos comprar un pastelito a él y a mi hermano. Porque mi hermano parece que el 8 también cumpleaños. Y, este, y pues no se siente bonito estar uno solito, de verdad. Aún ya viejito, ya no funciona bien la vida en uno. Se siente uno a veces muy triste, muy solo. Y, pues, como les digo, antes hacíamos comida. Pues ya mis hijos, pues aquí los tenía. Y, pues, también la otra, este, ya nos juntábamos, nos reuníamos. Y, pues, yo no soy de las que a muchos les ha gustado andar en las comidas, como Navidad o Año Nuevo, así, afuera de mi casa. Siempre me ha gustado, mejor acostarme a dormir que en lugar de andar con las casas, ¿verdad? Y, pues, yo ahorita no he invitado a nadie a ver a quién le invito para ver si nos acabamos. Porque, pues, a la cuenta van a ser dos pollos. Y la birria, esperemos que... No se me vayan a caer mis niños. Esperemos en Dios que aquellas personas que no tienen que comer, que Dios les socorra. Que Dios las bendiga y que les dé para pasar esta noche, ¿verdad? Que no sabemos que no todos van a amanecer bien o mal mañana, ¿verdad? Pero aquí estamos, mis señoras. Este, ahorita estoy bien contenta. Tengo mis dos nietos aquí. Para comer, abuelita. ¿Para comer ahorita? Sí. ¿Ya quieres comer? Mi amor, comiste pollito en delante. ¿Dónde dejaron el poll? Nos comimos todo el pollito. ¿Se comieron todo el pollito? Sí, pero me quiero más pollito. ¿Quieres más pollito? Yo también quiero más pollito. Porque estaba buena la carne. ¿Estaba buena la carne? Sí. Ay, mis amores, están lindos. Ahorita íbamos a hacer los tamales, que esté la birria, ¿no? Ay, mi tesoro, están lindos. Estoy bien contenta, de verdad. Mis nietos son los que me dan alegría y a veces me dan paz. Porque Nano ahora vinió. Sí, ahora vinió Nano. A ver, ven para limpiarte tu chatita. Mi chatita, yo me la limpo. A ver, yo, yo. Sí, aquí tengo a mis dos nietos. Sí, estamos bien contentos. ¡Tuya! ¿Qué? ¡Hola! Bien contentos estamos con mis niños. Bendito Dios, ¿verdad? Pues, ojalá que me los dejen otro rato más. Siquiera... Junito se ha quedado a dormir conmigo. Y he sentido bien bonito. Se quedó una noche conmigo mi niño. El gordito no se ha quedado conmigo. Ese ya tenía unos días, muchos días que no lo miraba. Pues, no me debería de quejar, ¿verdad? Porque, pues, ya si se vienen a vivir para acá, pues, como quiera, ellos ya van a empezar a ir a la escuela. Y, pues, este... Pues, ya lo voy a poder ver, a lo mejor, más seguido. A lo mejor, no les puedo decir que sí, no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero, porque como van a ir a la escuela, pues, ya nada es fácil, ¿verdad? Y, pues, aquí ando, mis señoras. Este... Yo creo que va a ser el primer video que les voy a subir en año nuevo. Como yo les vuelvo a repetir, no sabemos quién de todos nos vayamos a ir. Ya amanezcamos bien o mal, lo que sea. Pero, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y, pues, triste, más que nada, porque la familia, pues, está muy lejos. ¿Qué es mi vida? No se vayan a caer. Este... Pues, muchas de las familias, este, siempre están juntos. Yo me acuerdo que en el tiempo de mi papá... ¿Por qué no pasa agua? ¿Eh? ¿Por qué no pasa agua? Pero bájate del maíz, porque se te cae el agua y me mojas el maíz. Y aquí están las bases de chabla, eso, allá está en el trastero. Y, pues, antes, este, nos la pasábamos bien. Yo la apoyito. O sea, te voy a dar. Nos la pasábamos muy bien. Ya saben que siempre que están ellos, yo nunca puedo grabar bien, porque ellos siempre están ahí queriendo. Queriendo y eso. ¡Horlita! ¡Mi vida! ¡Ahí el caso! ¡Ah, qué bueno, mi amor! ¡No, mírase! ¡Mi vaso verde! ¡Ah! Y estos... Y, sí, pues, aquí estoy. Miren, quiero hacer un arrocito. Voy a hacer unos buñuelos. Ya ahorita me voy a poner a amasarlos. Me quiero... Este, ya tengo mis tamales. Ahorita los voy a moler. Primero voy a amasar la harina para hacer los buñuelos. Para que se esté preparando mientras yo muelo los tamales. ¿Qué pasó? ¿Mira lo que callé? ¿Qué callé? La tapadera de vaso del... De tu desa. Y, pues, ahorita, este... Luego ya ven que me va a tocar limpiar. Todavía no barro por andar ponían tamales. Que ya el marido quiere de almorzar. Y, pues, a darle de almorzar. Y, este... Y, pues, yo nunca he guisado mole así. Pero para mí sí he guisado mole. Y ya veremos, mi señora, a ver cómo me queda el mole. Ya luego les voy a mostrar cómo me quedaron mis tamales. Les voy a hacer en hojas de... En hojas de plátano. ¡Ay, mi vida! Y, este... Y allí tengo unos ejotes. De veras ya, hasta ahorita que me acordé, tengo unos ejotes. También les voy a poner ejotes. Me salieron buenísimos mis tamales. Pensé que no, pero sí. Ahí luego se va a ver en la masa. Y se se va a ver también cuando nos estemos comiendo. Aquí te veo. ¡Ay, hola, mi amor! Bueno, mis bellas señoras, aquí tienen la muestra de mis tamalitos que me hice. Miren. Y aquí ya me serví. La verdad, estoy cansadísima. Ya no hice arroz. Ya no hice más que los puros. Ya puse el agua para los buñuelos también. Y también ya doré los buñuelos. También ya los doré. Los tengo aquí tapados. Disculpen porque, pues ya se me había olvidado que la manteca la tenía allí calentando. Unos me quedaron blancos. Pero bueno, no, pues están hasta doraditos, ¿eh? El chiste es que yo hice buñuelos. Y, este... Y, pues aquí tengo ya todo preparado. Y la señora ya va a comer. Ahí están mis tamalitos. Les voy a enseñar. Estoy un poquito cansada, la verdad. Muy cansada. Aquí tengo mi agua para mis buñuelos ya también. Ya no se va a beber ni mucho, ¿eh? Y aquí tengo mis tamales, miren. Ahorita voy, hermano. Ahí están mis tamales. Y, pues, me iba a poner una calabaza para comer con leche. Pero al último ya me rajé. Esa coquita. Ya la vi en destapada, ¿no? Está destapada. ¿Eh? Está destapada. ¿No? Está muy chiquita. Pues sí, bien. Y aquí estamos, este, pues mi carnal se, ya se le quito los borrachitos ahorita. Y, pues, ya... Ya, este, anda aquí también, este, pues ya no sé si va a comer. Y, pues, aquí andamos, miren. ¿Qué? Y llora, ¿se va a venir? Porque, bueno, pues, se fue para allá, ¿qué hicieron? Hasta el de usted, pues, no fue. ¿Quién? Mil. No. ¿Aquí, acá ya está bien, madre? Coca. Coca, mi amor. Coca. Vente para acá, para que sacamos aquí, ¿vale? Háblale a mis suscriptores. Y, de verdad, mi gente bonita, espero que se encuentren, que sea un feliz año nuevo para todos ustedes. Me voy a cambiar mi casa. ¿Eh? Me voy a cambiar mi casa y me puse esta camisa. ¿Qué fue? Oh, que se fue a cambiar. Bueno, mis señoras, yo todavía no me he bañado. No me he bañado, pero tampoco había comido en todo el día. Este, y, pues, ahorita me voy a comer un tamalito. Con un pedacito de pechuga, porque la pechuga está muy grande y como para comernos una grandota. Junior, eso no se hace. Eso no se hace. Eh, quiero tamal. ¿Qué es tamal? De té. Me quiero tamal. Donde quiera que todos estén, por allá, que sea de bendición, que Dios les haya socorrido. Ah, me quemé. Espérate, pues, yo te lo voy a dar. Aquí hay. A ver. Mira. Esa es la hoja. Muchas gracias, o sea. Aquí está la viejita comiendo. Y espero que todos ustedes también hagan lo mismo hoy este último. Este día del año, ¿verdad? Este día del año, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Reinaldo? ¿Qué primo? Y aquí estamos comiendo yo y mi Junior tamales. Tienen rato queriendo tamales. Ya saben que a Junito le encantan los tamales. Y aquí estamos comiendo yo y mi Junior tamales. ¿Qué? ¿Quién? ¡Talo! ¿Talo? ¡Malo! ¿Qué quieres quemar? No te presto nada para quemar, no te presto mi encendedor, ¿qué quieres quemar? ¿Qué más? Esto. Esto, ten cuidado, no te le pones la cabeza, porque esto te quema la cabeza, te pones la cabeza. ¿Cómo? Este. Ajá. Pero entonces, ¿cómo lo vas a quemar? ¿Cómo lo vas a quemar? A ver, enséñame. Así. 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 ¿Y se me van a la cabeza? Así se quema. ¿Eh? Cuando se caga, lo tiras. Cuando se apague, lo tiro. Sí. ¿Qué le dices tú a mis suscriptores ahorita? Ahorita que va a ser año nuevo. ¿Qué les dices? Va a ser año nuevo. Va a ser mi cumpleaños. No, es tu cumpleaños. Diles, ¿cuándo van a ser tu cumpleaños? ¿Cuándo van a ser tu cumpleaños? ¿Cuándo? 17. ¿De enero? De enero. ¿Cuántos cumpleaños? Esasina, diles. Diles, pues, bien acá, pues. Así. Quítale uno. Quítale un dedo. A ver. Cuatro. Dile, voy a cumplir cuatro años mis suscriptores. Diles. Diles, pues. Cuatro años. Cuatro. Cuatro años. Nomás que ya le salió el bigote a mi nieto de tanto que marco estos. ¿Qué? 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 No, les ando una pintera. Dí, pues, dí. Tu cumpleaños, dí. Eso ya me firma. Te lastima, pero es que andamos bien gripientes. Ahí haría servilletitos de las más. Mira, el otro como que ya le sopo. A la escopeta. Papá, démela. Ya, tu abuelo, no te te ayuden. No. Tu abuelo te ayuda a echar los cuetes. ¿Papá, démela, abuelito? No. 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 Pero lo tiene que agarrar cuando le prendan. Viejo, préndaselo. Ya voy. ¿Qué? Ah. Otra vez, pues, se cayó mi niño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! !